con 48 minutos muchas gracias por estar pendientes de este espacio y bueno lo hemos mencionado también en diferentes oportunidades este año 2020 ha significado para muchas personas un impacto muy fuerte pero también nos ha dejado importantes lecciones lecciones como por ejemplo que nosotros debemos estar muy agradecidos con lo que tenemos y con las oportunidades que también nos da la vida para salir adelante por eso este es uno de los lemas que ha destacado muchísimo en esta campaña Teletón gracias a ti y bueno como estábamos anticipando vamos a poder realizar y participar de este gran evento que es para los salvadoreños y por eso pues para hablarnos de los de todo lo que podríamos esperar en estas próximas horas nos acompaña Mónica de Samayoa y Edwin Rivas presidente de Teletón a quien le damos como siempre la bienvenida muchas gracias por acompañarnos este como siempre es espacio bienvenidos gracias Lorena por darnos la oportunidad de poder hablarle a toda la audiencia verdad de hechos bueno es importante que nosotros comencemos conversando sobre este contexto sabemos que ha sido muy difícil para todos pero sin embargo Teletón no ha parado la rehabilitación no se detuvo Mónica si realmente muy orgulloso del trabajo que como fundación hemos logrado y que nuestros colaboradores han luchado para poderlo hacer pues como estábamos platicando ahora esta pandemia pues nos ha hecho cambiar verdad nos ha hecho salir pues de esta zona de confort y hacer cosas nuevas que tal vez las pensábamos hacer en un largo plazo y nos ha tocado hacerlas en un corto plazo verdad y pues nosotros entramos en todo lo que es telemedicina y la tele rehabilitación que es algo que ha venido para quedarse a Teletón porque para nosotros es así de importante como abrir un nuevo centro virtual verdad donde no existen fronteras donde cualquier persona de todo el territorio nacional puede acceder a una rehabilitación verdad súper importante porque también empoderamos a las familias que iba a decir pues que que las familias o sus padres o sus hermanos o los cuidadores pueden darle la rehabilitación a sus hijos verdad al mismo tiempo también el no tener que desplazarse a los centros de Teletón verdad les tiene un ahorro también en el combustible en la gasolina verdad o en el pasaje en la comida verdad que tienen que gastar en esas visitas que hacen a Teletón verdad estamos 50% presencial y 50% en telemedicina y telerehabilitación y súper importante destacar que si hay rehabilitación que se necesita hacer en el centro porque tenemos el equipo médico que que necesitamos ponérselo verdad los usuarios pero estamos combinando verdad para que ellos puedan tener rehabilitación presencial así como telerehabilitación que es igual de importante que la rehabilitación presencial a mí me parece muy interesante también porque en cada centro Teletón se impactan positivamente la vida de muchos salvadoreños y de todas sus familias y estábamos mencionando también que es un proceso de rehabilitación integral son 7 mil familias que se están impactando de forma positiva y por eso es que no se puede tener la Teletón Edwin si no se puede tener la verdad que evaluamos desde el principio de la pandemia dijimos hacemos no hacemos Teletón pero la verdad que la respuesta es continuar porque no puede parar ni debe parar estas 7 mil familias quedarían realmente desamparadas así es que comprendemos que la situación económica del país es difícil del mundo que mucha gente no tiene empleo que mucha gente se tiene más reducido sus ingresos y que posiblemente las donaciones no alcancen los niveles que se tenían antes pero pero sí creemos que que podemos y debemos continuar nosotros prometemos austeridad absoluta estirar estirar cada dólar al máximo posible para tratar de dar la mayores cantidades de de terapias y la mayores cantidades de rehabilitación posible pero pero creemos que es un esfuerzo que debe continuar no y es tal porque en las personas con discapacidad siguen siendo sujetos de derecho y como tal sabemos que nuestro país hay muchas barreras físicas sociales y actitudinales y por eso es que tenemos toda esta necesidad y derecho también de poder acceder a la rehabilitación como la que ofrecen en Teletón claro claro que sí Lorena realmente la necesidad es tan grande según la organización mundial de la salud entre un 15 y 20 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad aquí en el salvador de la población que hay con discapacidad de más de 400 mil personas según el censo que se hizo el 47 por ciento tiene discapacidad física que es a quienes nosotros atendemos puntualmente y todas las instituciones del estado incluyéndonos eh todas las organizaciones eh privadas también que apoyamos no logramos eh cubrir la necesidad que hay realmente es súper importante que existan estos esfuerzos para poder pues apoyar a las familias que no tienen acceso a rehabilitación ahora como bien lo mencionaba la telemedicina ha venido a quedarse y esto da un una gran oportunidad para muchas personas en todo el territorio nacional verdad y como Teletón pues estamos aquí para seguir para poder eh nuevamente eh luchar porque entendemos que la rehabilitación no puede ni debe detenerse eh y por eso pues que estamos acá y vamos a empezar este evento eh si bien es cierto estamos ante una pandemia que ha cambiado al mundo entero eh si bien es cierto no no todos están en una situación económica para poder apoyarnos ¿verdad? Entonces entendemos completamente pero también entendemos que debemos de seguir como fundación que no podemos cerrar las puertas y decir no vamos a luchar por estas siete mil trescientas familias que beneficiamos anualmente y es por ello pues que hacemos este evento Teletón y apelamos nuevamente a la generosidad de todos los salvadoreños que de alguna forma puedan colaborar. Claro y bueno es importante también que eh hagamos como una pequeña recapitulación de los cambios que se están esperando para este año porque de hecho si se han hecho modificaciones no va a ser las veintisiete horas a las que nosotros ya estábamos habituados sino que también se estarán adaptando ciertos horarios y las participaciones también de hecho como telefonistas estaremos participando siempre pero de forma virtual y únicamente presencial los conductores eh anclas como nosotros les conocemos que nos han estado acompañando a lo largo de toda esta etapa. Sí, claro que sí, realmente vamos dieciséis horas, ¿verdad? Iniciamos hoy a las nueve de la noche, los invitamos a que vean este evento, a que disfrutamos, a que lo disfrutemos juntos, este evento es de unidad, solidaridad, vamos a destacar muchísimo todo el apoyo que se dio durante la pandemia de muchos socios solidarios y de personas que apoyaron a todas las, la gran necesidad que hubo durante todo esto y que hay durante todo esto que hemos vivido, ¿verdad? No solamente ha sido la pandemia, han sido tormentas, han sido tantas cosas que como Teletón también hemos apoyado. Es cierto, y se han convertido en centro, ¿verdad? De acopio en estas situaciones difíciles en los que los salvadoreños han tenido esta necesidad, pues siempre se ha convertido Teletón también en un centro de apoyo. Sí, en esta oportunidad y dado los acontecimientos de la tormenta Amanda y el último casi huracán que tuvimos con tanto desplazado, pues nuestro poder de convocatoria hicimos que en el centro Merliot hacerle un centro de acopio, en total logramos apoyar a más de mil familias que tuvieron una ayuda oportuna de parte del pueblo salvadoreño, nosotros servimos nada más de conducto, pero logramos ayudarles y superarlos, ¿verdad? Estamos también en una alianza con la Cruz Roja salvadoreña, estamos haciendo jornadas de recolección de sangre una vez al mes en nuestro centro Merliot y de esa manera también creo que Teletón se va a ir sumando a otras posibilidades de ayuda hacia la población salvadoreña. Y lo estamos conversando un poco más temprano, que gracias a la tecnología también se han abierto a estas posibilidades y de pronto algunas familias que tenían la necesidad de la rehabilitación que por situaciones de distancia y demás no habían logrado llegar hasta un centro Teletón, pues ahora sí se puede porque hay pues accesos como WhatsApp por ejemplo con estos estas ventajas tecnológicas que nos ofrecen ahora los teléfonos inteligentes. Sí, claro que sí, realmente pues nos hemos adaptado a las necesidades de nuestros usuarios y pues previamente se hizo una encuesta con todos nuestros usuarios a ver cuáles eran las herramientas con las que contaban y nos hemos adaptado a cada una de esas herramientas para poderles dar la telerehabilitación. Realmente no los hemos dejado solos a nuestros usuarios, hemos estado totalmente pendientes desde el día cero que cerramos las instalaciones, verdad, que nos tocó a todos cerrar e irnos para nuestras casas. Trabajamos todos desde nuestras casas, verdad, nuestro personal incluso nos prestó su equipo para poderlo hacer y para poder pues darle continuidad a esta rehabilitación porque el pararla genera un retroceso y una pérdida de todos los logros que se han hecho. Así que como fundación estamos tan conscientes de esta necesidad, estamos tan conscientes de que queremos seguir ayudando, que queremos que el pueblo salvadoreño nos dé nuevamente el voto de confianza de poder trabajar el próximo año porque todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos han dado, a la confianza que ustedes nos han dado. Realmente como Teletón nos sentimos, yo personalmente he estado en todas estas jornadas que hemos hecho, donde hemos recibido las donaciones para los centros de acopio y de verdad les digo, me encanta la confianza que tiene la población salvadoreña, irnos a dejar los víveres, irnos a dejar las ropas para poder apoyar a la población salvadoreña. Somos nosotros un instrumento, verdad, y que queremos apoyar lo que le pasa al Salvador, le pasa a Teletón y de verdad que sabemos que hay mucha gente que conoce la obra, que conoce nuestra labor y a los que no conocen nuestra labor, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que conozcan, que se formen su propio criterio por lo que ustedes vean, por lo que ustedes hablen con los usuarios que nosotros beneficiamos. Y esos son los testimonios que más nos impactan, verdad, estas historias de vida que han sido cambiadas de una forma positiva gracias al trabajo que se está desarrollando en cada uno de los centros Teletón. Bueno, yo quisiera que hiciéramos esta invitación también para que nos unamos a estas fechas específicas, a estos horarios en los que se estará desarrollando la transmisión y que primero que podamos disfrutar en familia y acompañar también este evento y que si está también dentro de nuestras posibilidades y nuestra voluntad poder hacerlo, apoyar también para que esto continúe. Sí, claro que sí. Bueno, empezamos hoy a las 9 de la noche y hasta las 12 de la medianoche. Empezamos mañana sábado de 8 a 12 del mediodía, que es el segmento infantil. Nos vamos después hasta las 4 de la tarde con el segmento juvenil, hasta las 8 de la noche y a las 8 de la noche vamos con la clausura. Es un espacio de unidad, de solidaridad, de entretenimiento, donde vamos a tener siempre también la valiosa participación de nuestros artistas nacionales, que es un gran talento que nos enorgullece. Al mismo tiempo también la participación de los telefonistas como tú, que van a estar desde sus casas, todos desde sus casas. Es un evento sin público, estamos transmitiendo desde Teletón, desde la austeridad. Sí hemos montado una pantalla porque realmente es un evento que queremos también que se vea bien, bonito, pero solamente van a estar los anclas ahí en nuestras instalaciones. Hemos transformado el gimnasio de adultos para poder hacer casi que un foro. La verdad que nos ha encantado esta nueva dinámica. Como decía, la pandemia nos ha hecho cambiar y nos ha hecho hacer cosas diferentes, las cuales se quedan siempre las buenas prácticas, pues las vamos a tomar. Y súper importante también este espacio que le vamos a dar a todos los socios solidarios, que queremos que compartan sus historias porque no solo somos nosotros los que apoyamos. Hay tantas organizaciones, hay tanta necesidad en el país y la solidaridad del pueblo salvadoreño siempre se deja ver y es importante darla a conocer. Muchas gracias, Mónica. Edwin, por favor, su mensaje final e invitación para que nos unamos a esta transmisión. Pues gracias a ustedes por invitarnos, gracias al pueblo salvadoreño por estar siempre con nosotros. Esperamos hoy en la noche que nos vean, el que pueda y aportar, que nos ayude. Y si no, vean nuestras redes sociales, vean el programa, solidarícense con toda esta gente que realmente necesita del apoyo de ustedes y espero que les guste y que realmente podamos llegar a dar la cantidad de terapias que necesitamos. Así que muchas gracias. A ustedes por acompañarnos y también les agradecemos a todo el público esta frase, gracias a ti, nos invita a darnos cuenta de lo afortunados que también somos nosotros y que a pesar de todas estas circunstancias difíciles, pues hemos logrado salir adelante como ha quedado en evidencia. Muchas gracias y que tengan una jornada llena de éxito. Gracias. Buen día, hacemos una pausa y continuamos con más de Noticiero Hechos AM.